Esta es la historia de Blue, un pequeño ser que quería saber qué es lo que es. Blue puede disfrutar con el agua como los peces, puede bailar con el viento, pero no es un pájaro. No soy un pájaro porque yo tengo brazos, no soy abeja porque yo tengo orejas, no soy hormiga porque tengo barriga. Bajo la sombra de este roble recuerdo aquella pequeña flor, bosque otoñal. No hay mayor belleza. ¿Quién soy? Te prometo que al final de tu viaje terminarás por saberlo. Gracias. 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 Gracias.